I'm Maggie, I'm Maggie King Oh shit, ok Oh, sensato Hello, hello Contesta Hello Contesta Hello, hello, contesta Contesta Leco a tu celular que ella no me Contesta Yo le pongo minutos, ella no me Contesta Yo le pago la renta y no me Contesta Yo le pongo una piedra con nalga y contesta Yo le pongo una piedra con nalga y contesta 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 Si quieres calle, yo tengo asfalto Yo tengo cuarto, yo no te falto Yo no te asalto, pero te falto Y esa barriga, cuando es el parto Tricónico de él me tiene enjalto Y móvilíos que me tienen enjalto Claro que vida me tiene enjalto Y mi mujer quitándome los cuantos Leco con tu celular que ella no me Contesta Yo le pongo minutos, ella no me Contesta Yo le pago la renta y no me Contesta Yo a buscar una piedra con nalga y contesta Yo a buscar una piedra con nalga y contesta 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 chicle duble duble buhkame en google, búscame en google, if tu no me encuentras.. buscame en youtube, yo estoy en la nube, si puedes sube ya yo no te tengo mami yo te tuve..annai yo no me encuentras búscame en youtube, yo estoy en la nube si puedes sube ya yo no te tengo mami yo te tuve .. Esta es mi bandera esta es mi bandera. Yo le pongo minutos y ella no me contesta Yo le pago la renta y no me contesta Yo a busco una prieta con alga y contesta Yo a busco una prieta con alga y contesta Y contesta, y contesta, y contesta, y contesta Y contesta, y contesta I'm a KMG Sen saco Con DETA DJ Lobo Con DETA A la sección Con DETA Pa'ñirme Con DETA Johnny Cash Con DETA Nomás presa Con DETA La Mamma Ya Con DETA Nomás somos production Con DETA Curio Con DETA Mi WhatsApp Con DETA Alemía Con DETA El Mickey Con DETA Tíbaro Con DETA Con DETA Why? Con DETA Why? Con DETA No DETA No DETA No DETA No DETA